y ver a continuación también la conversación que vamos a tener con quien es parte de una agenda importante de gobierno en lo que se ha denominado el segundo periodo, puede ser técnicamente el tercer aire, porque ha habido cambios de gabinete. En cualquier caso, un nuevo, por lo menos un nuevo comienzo, porque es el segundo año que partió ahora, el 11 de marzo de este año 2023. Queremos hablar a continuación con la ministra, la secretaria general de gobierno. La vocera también de gobierno, Camila Vallejo, ministra que está alineada con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días, ministra. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Loreto. Bueno, son tantos temas que queremos abordar con usted. Como bien decía Álvaro, es un nuevo aire. Está el tema de la agenda de gobierno 2023, lo que está sucediendo, lo que no pasó finalmente con la reforma tributaria, todos estos proyectos. Muchas preguntas también de la gente que los invitamos desde ya a enviarlas al WhatsApp al más 569-9200-7888. Partir preguntándole también, bueno, lo que hemos visto y que ha marcado, por cierto, ¿no? La agenda, el fallecimiento del cabo Alex Salazar. El presidente también ha hablado recientemente de lo que sucedió, de las palabras también de su viuda. Quería preguntarle justamente por este tema, si es que finalmente el gobierno va a tener, va a ir, de alguna manera va a participar ahí del funeral. Bueno, primero, reiterar las condolencias. Este es un hecho obviamente muy doloroso, no solamente para la familia, para el país. Cada vez que tenemos tantos funcionarios de la policía agredidos o que son víctimas de homicidios, nuestro gobierno usa todas las herramientas que tiene a disposición para que no haya impunidad sobre esto. Porque no solamente necesitamos fortalecer las policías, sino que también la justicia, ¿no? Y que se establezcan las penalidades, porque la persona involucrada ya está detenida y esperamos obviamente tener una respuesta clara y contundente para que no haya impunidad por parte de la justicia, con las comunidades correspondientes. Esto lo señaló el presidente, lo ha señalado además nuestra autoridad en el interior, tanto su secretario como la ministra. Se presentó la querella para la persecución penal, una acción de una definición política del gobierno, pero también nosotros entendemos que esto requiere una conversación, el acompañamiento o no, en general, tanto con la policía y a través de la policía con la familia. Nosotros entendemos el momento doloroso, entendemos el enojo y por lo tanto respetamos el duelo que está atravesando la familia. Por lo tanto ahí, en ese sentido, no puedo adelantar nada. Esto es algo que está siendo evaluado desde el Ministerio del Interior. ¿No saben todavía si es que va a haber alguien del gobierno ahí? Como te decía, esto lo está a cargo del Ministerio del Interior y se evalúa y conversa con la policía para ver la pertinencia o no, atendiendo al respeto a las familias. Ministra, sí, la respuesta desde el gobierno, porque esto no es una excepción, quiero decir, permanentemente está apareciendo en la agenda y además una confusión a la que hizo referencia el presidente Boric desde la región de Tarapacado, donde está en Gira, donde dice, además lo estamos titulando en BioBioChile.cl. Tengo responsabilidad de lo que pasa en Chile, pero también hace referencia a la confusión que se produce entre justamente delincuencia y migración, que es un tema que está abordando, como le digo, en el norte de nuestro país. ¿Cuál es el catálogo de respuestas efectivamente que puede tener el gobierno a una situación que, como le digo, es habitual? A ver, nosotros tenemos un desafío tremendo en materia de migración. Saben que, bueno, está actualmente el presidente visitando Colchanes, ¿cierto?, reuniones con organizaciones de la sociedad civil, etc., pero es una agenda que ha estado no solamente en el servicio de migraciones, sino que también desde justicia y desde interior. Hemos empujado tanto las actualizaciones a la legislación desde el punto de vista de las expulsiones judiciales a cargo de justicia como las administrativas a cargo de interior. Ya, por ejemplo, el día de ayer, si no me equivoco, la ministra hablaba de las 20.000 expulsiones que están pendientes aún, porque entre el 2013 y el 2021 se han decretado en torno a 20.000 expulsiones administrativas que no han sido materializadas. Y el gobierno, por lo mismo, conformó un comité entre la Subsecretaría del Interior, la PDI, el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gendarmería y el Registro Civil, para coordinar los procesos de expulsión administrativa y judicial, que es, entre más y más, materializar estas expulsiones que han sido decretadas. Además, es porque en el pasado marzo nadie se hizo cargo de esta situación. Y el comité ha hecho este levantamiento de información, y está en estos momentos, ya está, a lo largo de los últimos meses, definiendo el detalle y el diseño para materializar estas expulsiones. Se explicó en el Congreso, uno de los problemas es que la coordinación operativa es la más compleja, y está muy suficientemente desarrollada, porque esto no es solo decretarlo, no es solo legislar, es una coordinación operativa para que se materialicen estas expulsiones. Por ejemplo, el trabajar todos los esfuerzos diplomáticos, buscar algún tipo de compromiso con los países de origen, y ahí, evidentemente, donde hemos tenido más complicaciones es desde Venezuela, pero vamos a insistir para poder hacer que estas relaciones diplomáticas con todos los países faciliten la materialización de estas expulsiones administrativas. Igual tenemos, por otro lado, el reforzamiento de las fronteras. Ustedes saben que tenemos alrededor de 600 efectivos, aproximadamente, ¿cierto? 600 efectivos desplegados en la zona norte, ya han realizado 4.500, un poco más, 4.520 controles de identidad, 411 registros, hay 24 personas ya detenidas, gracias al despliegue de las fuerzas armadas que promovimos en las fronteras como gobierno, ¿ya? Eso está teniendo resultados. Pero claro, nosotros vamos a darle la bienvenida a todos quienes institucionalmente y legalmente se vengan a buscar oportunidades y todo, pero si ninguna persona, sea chileno, chilena o migrante, puede estar por sobre la ley y si es que vienen a cometer delitos, serán perseguidos con todo el rigor de la ley en otro Estado de Derecho, nada. Y eso van a ser juzgados con la ley chilena. Entonces, es importante destacarlo, que no hay una diferenciación ni nada. Si es chileno, si es venezolano, si es peruano, colombiano, quien sea, al cometer un delito y uno de los más graves, como lo es un homicidio, van a ser juzgados por la ley chilena. Luego, obviamente, la expulsión y todo el procedimiento correspondiente, pero nuestra legislación se va a aplicar con todo su rigor. Sí. Ministra, claro, llamó mucho la atención, ¿no? Esta cifra que entregaba, como usted bien dice, la ministra del Interior, 20.000, un poco más de 20.000 expulsiones, a ver, que están decretadas, pero no ejecutadas por distintos factores, que mencionó también la ministra Toa, entre ellos lo que usted dice, ¿no?, por el tema del país de origen, que el grupo con mayor representación, ¿no?, es justamente Venezuela, también llamó mucho la atención el costo, ¿no? Cada una de estas expulsiones tendría un valor cercano a los 3 millones, 2 millones 700 mil pesos, lo que él está contando, pero también el exdirector de Migración, Álvaro Belolio, en el Mercurio, viene citado también, que dice que hay un tema también ideológico. ¿Hay algo de ideológico en esto? ¿Y cuánta responsabilidad, si es que la tiene, no?, la tiene el gobierno anterior. A ver, no, no sé a qué problema ideológico se refiere. Nosotros tenemos un deber, todos los gobiernos, sea cual sea su color político, de establecer el orden en nuestro país, y eso implica equilibrar tanto lo que es las expulsiones por ingresos ilegales, por ingresos no institucionales, como los derechos de las personas. No podemos plantear dicotomía en esto, tenemos que guardar el equilibrio en las cosas. Entonces, aquellos que plantean dicotomía, claro, son los que tienden a establecer posiciones ideológicas, pero aquí no puede primar la ideología, tenemos que ser bien pragmáticos, tenemos un Estado de Derecho y el Estado de Derecho tiene que respetar en todo ámbito, tanto la persecución de aquellos que cometen ilícitos o ilegalidades, por decirlo de alguna forma, como aquellos que establecen el resguardo y la protección de los derechos de las personas. Eso es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto, si somos pragmáticos, tenemos que saber aceptar nuestro ordenamiento jurídico y hacer cumplir las misiones que este ordenamiento jurídico no establece, y eso queda a través del procedimiento operativo, de mejora de la legislación, obviamente, pero no puede haber una dicotomía. Establecer esto como dicotómico es establecer posiciones ideológicas. Ahora, los puntos sí, claro, ahí empezamos a ver cómo materializamos esas cosas, porque sobre todo aquellos traslados que involucran países más lejanos requieren pagar vuelos comerciales para poder realizarlo, no son por tierra, son por vuelos comerciales, y eso tiene un costo, por eso es tan importante cuando hablamos, no son solo tan importantes las leyes de presupuesto que tramitamos, nosotros somos un poco importantes en seguridad ciudadana, aumentamos considerablemente los recursos ahí, sino que también cómo llenamos más ingresos para que el Estado pueda hacerse cargo de las grandes demandas sociales y los problemas asociados a los temas de seguridad. Sí, ministra, vamos a ir... En el sentido de insistir en la mayor recaudación fiscal para poder financiar este tipo de medidas. Sí, varias medidas, no vamos a estar hablando de eso, del tema tributario, en fin, pero por el punto de las expulsiones, usted hablaba que estas 20.000 expulsiones decretadas, no ejecutadas son entre 2013 y 2021, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos anteriores en este tema? Bueno, no se hizo mucho y este es un problema que tenemos, pero nosotros tenemos que hacernos cargo ahora, ahora somos gobierno, ¿no? Y eso es lo que cuenta, y por eso todo el esfuerzo desplegado en este comité interinstitucional, porque hay distintos ministerios, pero también las policías, para poder operativizar de la mejor forma los procedimientos para la materialización de la expulsión. Entonces, es evidente, nosotros nos hemos pillado, lamentablemente, en el recorrido por el norte, las fronteras, la precariedad de la infraestructura, las fronteras, del abandono de las fronteras, de la insuficiencia en las capacidades del Estado, respecto a la garantización de estos procedimientos. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que nos corresponde, tras constatar este abandono y precariedad, es fortalecer las capacidades. Ha implicado recursos, ha implicado legislación, ha implicado soluciones administrativas, ha implicado un esfuerzo institucional importante para cumplir con esta expectativa ciudadana, que es que haya un mayor ordenamiento en la zona norte. Se está afectando, bueno, no solo en la zona norte, también lo hemos visto en Santiago, en la comuna de Santiago, llega mucho inmigrante y hay que ordenar, efectivamente, esta situación. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por eso no basta con discurso gran y elocuente, lo que estamos hoy día es trabajando y poniendo todo nuestro esfuerzo para hacer que esto avance. Sí, a propósito de esto último, Ministra, estamos hablando con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, del dicho al hecho, ¿no es cierto? No basta con decirlo, sino que materializarlo. Es en distintas dimensiones también, porque se tienen ciertas y determinadas intenciones en distintas áreas de la vida nacional, de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero a la hora de los que hubo pasa lo que pasó con, por ejemplo, voy a empezar a nombrar algunas, no más las que me acuerdo, la Mesa, un acuerdo nacional de seguridad, la reforma tributaria. La Mesa de Pensiones también se disolvió, no cuenta con el apoyo de Chile Vamos. Entonces, y el día de ayer parece que, parece, y se lo voy a preguntar, va para allá, parece que la estrategia hubiese cambiado porque han tomado la iniciativa de reunirse, por ejemplo, con la directiva de la CPC directamente. Porque aparentemente no hay mucha colaboración desde el mundo de la política en el Congreso, para qué decir, no hay mayoría. Los partidos se retiran de las mesas, como decimos. Hay un cambio de estrategia, efectivamente se va a tratar de construir directamente con lo que se denomina la sociedad civil, o en este caso uno de sus actores más relevantes, que es la CPC. Sí, bueno, hay varias cosas de lo que tú mencionas, Álvaro, además tú tienes experiencia en el Congreso. No coincidimos en el Parlamento, pero... Salí arrancando antes. Pero la verdad es que, claro, hay varios elementos. Sí tenemos un camino andando ya para poder reponer, insistir con el pacto fiscal, porque tenemos la convicción de que si no tenemos un pacto fiscal, no contamos con la plata permanente, el ingreso permanente para financiar lo que la gente está pidiendo, mayor desarrollo, construir ciertas infraestructuras y además financiar las políticas sociales, que son permanentes en Chile. Pero yo creo que es muy importante esto de cómo hacemos que las cosas pasen, del dicho al hecho. Y como nosotros no tenemos una sociedad autocrática ni positiva, sino que somos una democracia, para que las cosas pasen necesitamos que haya colaboración de distintos sectores, necesitamos que se aprueben el Congreso, necesitamos que distintos sectores políticos quieran que las cosas pasen, y no quieran evitar que las cosas pasen. Y por eso no solo es importante el diálogo que promueva el gobierno, sino que también la voluntad de todos y todas en construir mejoras y en tener la disposición de votar y aprobar aquellas iniciativas que impacten positivamente la ciudadanía. Con el compromiso transversal por la seguridad, nosotros ya establecimos varios elementos, son como 70 medidas, muchas de ellas van a empezar a presentarse ahora en marzo, como estaban comprometidas, y vamos a desplegar esa agenda legislativa. Bueno, algunas lamentablemente tenían presupuestados financieros con la reforma tributaria, como el sistema de apoyos víctimas, o la ampliación de 800 efectivos policiales. Pero bueno, vamos a ver si logramos con el pacto fiscal reponer esos elementos. Pero aquí lo que quiero decir con esto, es que cuando se impide el avance de este tipo de medidas por la vía del diálogo, por la vía de la democracia, lo único que hacemos es alimentar los populismos extrema derecha o extrema izquierda. Porque la gente necesita ver y confiar que las instituciones democráticas, que las instituciones políticas representativas son capaces de responder. No tenemos soluciones impuestas. Entonces, para seguir creyendo en la efectividad de nuestro Estado, de nuestra democracia, de responder a las demandas sociales, entonces todos tenemos que contribuir, no solo es el gobierno, también son los sectores democráticos que creen en la democracia, que es importante ir recuperando esa confianza de la ciudadanía con sus instituciones y su capacidad de responder a sus necesidades con gradualidad y todo, pero también con sentido de urgencia, porque tenemos muchos problemas que responder. Sí, con la sensibilidad de los equilibrios también y de resguardarlos, porque se está hablando, bueno, para qué decir, después del último ajuste, el problema con el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Socialista, el día de ayer también llamaba a revisar críticamente el programa también, o sea, probablemente un llamado a ceder desde el lado del gobierno también, una vez más, no sé, no sé cómo, no sé con qué bueyes se va a arar eso. Parafraseando a Violeta Parra. No sé a qué se refiere del programa, los compromisos, pero obviamente las lealtades no tienen que ver con un cargo en el gobierno, me imagino que tienen que ver con un proyecto político, y si ese proyecto político contempla terminar con la ASP para mejorar y aumentar las pensiones de todos los dos ahora, con perspectiva más de género, tendiendo a la discriminación histórica que sufrió la mujer ante las pensiones, la verdad es que no veo que haya, posiblemente o sea, no haya algún problema con esa idea de proyecto político, por ejemplo, la reducción de la zona a 40 horas, o el salario mínimo de 500.000 pesos, o la importancia de tener una estrategia nacional del litio, porque el litio es una riqueza que existe en Chile, que es muy importante y que tenemos que saber aprovechar para el desarrollo de las regiones, para que se constituya como el nuevo sueldo de Chile. Entonces, cuando hablamos de emplazamientos a renunciar a elementos programáticos, bueno, que se diga cuáles, hablamos de fondo, estamos en contra de una estrategia nacional del litio, estamos en contra de reducir la jornada a 40 horas, estamos en contra de aumentar las pensiones y terminar con la ASP, estamos en contra de aumentar el salario mínimo, ¿o qué? Ministra, de todas esas prioridades... Perdón, pero en abstracto, al final se termina confundiendo con meras discusas políticas, no con el sentido profundo del debate político que tenemos que dar de cara al fin. Por ejemplo, si para los tres años que quedan de gobierno, si el gobierno decidiera hacer foco, única y exclusivamente en la creación, por ejemplo, que uno dice, esto es coherente, totalmente coherente con el programa de gobierno, va a hacer foco solamente en la empresa nacional del litio, y eso va a ser el gran legado de este gobierno, va a crear la empresa nacional del litio, va a tener a todas las coaliciones del gobierno, todos los partidos del gobierno alineados detrás de ese objetivo. O sea, esto es una centralidad para nuestro gobierno, y nosotros al pétimo del gobierno estamos a... Uy, justo se escucha... Vamos a mejorar la comunicación ahí con la vocera de gobierno, Camila Vallejo, hemos abordado varios temas, pero claro, sin duda uno de los más... o de los temas importantes es lo que va a suceder en los próximos tres años, ¿qué pasa con las prioridades? Hablábamos también del tema del litio en nuestro país, pero también sin duda hay otros temas que o se mantienen o inevitablemente irían cambiando justamente por el tema tributario. Por ejemplo, Ministra, ahora sí. Sí, sí, ahora sí la escuchamos bien. Lo que le decía es que si es parte de nuestras prioridades la estrategia nacional del litio tener una empresa que haga que el Estado juegue un rol estratégico en la explotación y el desarrollo de esta riqueza, ¿no? Ahora, que eso signifique renunciar a pensiones justas o un pacto fiscal que nos permita acortar los tiempos en las listas de espera, la verdad es que es complejo. O sea, si alguien quiere que el gobierno se centre en solo una gran política pública, tendría que explicitar que entonces le pide renunciar a las otras prioridades ciudadanas y yo creo que no hay de parte de ningún sector político el ánimo de que renunciemos a resolver el problema de nuestros jubilados o renunciemos a resolver los problemas asociados a la seguridad ciudadana o renunciemos a resolver los problemas de migración o renunciemos a resolver los problemas asociados a la salud. Entonces, creo que es importante entender que podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Vuelvo, tenemos un pensamiento occidencial muy binario y creemos que como no podemos hacer más de una cosa en un tiempo o que una cosa es dicotómica con otra y se contrapone lo transformador con urgente. No, la gracia de la política es poder ir haciendo posible lo que parece imposible es poder a través del diálogo, lo acuerdo, avanzar en múltiples soluciones a los problemas de la gente. Y si bien hay priorizaciones y hay líneas gruesas, eso no quiere decir que no seamos capaces de atender a distintas preocupaciones ciudadanas. Nosotros lo discutimos en el Consejo de Gabinete, tenemos un 2023 muy desafiante y lo que queremos es que este año sirva para no solamente mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que alimente lo que queremos lograr al final del periodo de gobierno, que es que, vuelvo a insistir, tener una zona de 40 horas, sueldo mínimo de 500.000 pesos, un nuevo sistema de pensiones que aumente las pensiones a los actuales futuros pensionados, la base de un sistema nacional de cuidado, la estrategia nacional del litio, el Ministerio de Seguridad Pública y las policías fortalecidas para el combate y la persecución de la delincuencia y el crimen organizado en narcotráfico. Que más, por cierto, ayer se aprobaron la legislación en ese ámbito y que va a permitir darle hartas herramientas a las policías para poder desbaratar, ¿cierto?, y dar con estas bandas criminales. Sí, hay proyectos que van avanzando en el Congreso, también usted mencionaba, bueno, 40 horas, en fin. Pero, a ver, lo cierto es que, si miramos un año atrás, ¿no?, cuando estaban recién asumidos, han pasado un montón de cosas en este año, ¿no? Lo más reciente, el tema del rechazo a la reforma tributaria. Son fondos que dependían, muchos proyectos, de esos fondos que ya no están. El tema de las mayorías en el Congreso, que no lo tienen, y lo que está pasando también con las coaliciones de gobierno, ¿no? Álvaro mencionaba este tema de la revisión crítica del programa, el mapa político oficialista muy distinto a lo que estaba, al menos, antes de asumir. Y mucha gente se ha acordado, sobre todo con lo último que está diciendo, ministra, de esta frase del realismo sin renuncia. Se trata de un realismo sin renuncia, es un realismo con renuncia, pensando, insisto, ¿no?, en el tema económico, el tema económico internacional, en lo que pasó con el proyecto de reforma tributaria, y también con los apoyos políticos. No, es que este plano, como es mera consigna y titular, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es actualizar nuestros compromisos, ¿cierto? Es que, por ejemplo, si tenemos un compromiso en materia de seguridad ciudadana, la actualización ha significado atender lo que implica la seguridad hoy día. O sea, la política contra el crimen organizado, no estaban como un eje en el programa de gobierno. O sea, tuvimos que el compromiso en materia de seguridad actualizarlo, y por eso empujamos esta legislación, y por eso empujamos la constitución de los consejos contra el crimen organizados en todas las regiones del país. Y eso ha tenido resultado. Sí, por eso le pregunto, porque hay un contexto que es muy distinto, desde lo que usted menciona hasta pasando por la guerra en Ucrania, en fin, se ha tenido que ir actualizando, pero también hay que priorizar, y seguramente quedarán cosas en el camino por lo que ha ido pasado últimamente. Le pregunto directamente, si es que hay un realismo sin renuncia, hay un realismo con renuncia, directamente, más allá de una actualización, que todos los gobiernos son dinámicos y hay que hacerlo. ¿Acá hay un realismo sin renuncia? Es que no, porque yo no me gusta caer en el título de la consigna. Eso atrae aparejado una lógica de ver el avance del programa de gobierno en clave de disputas coalicionales, y aquí no hay una disputa coalicional. Nuestro relato como gobierno, en nuestro sitio como gobierno es muy claro, nosotros estamos aquí presentes por un mejor futuro, y eso implica hacernos cargo tanto de las urgencias como de los compromisos programáticos. Y las urgencias obviamente nos demandan la actualización de los planes, de los programas, y el gobierno en eso es dinámico y atiende a lo que las coyunturas le van demandando. Pero hemos fijado una hoja de ruta en el comité político y con los ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias que son militantes de ambas coaliciones, compartimos esa hoja de ruta, compartimos la estrategia nacional del litio, todos compartimos la necesidad de tener una reforma de pensiones, todos compartimos la necesidad de insistir en la reforma tributaria. Imagínense que el ministro de Hacienda, el que lleva la agenda de la reforma tributaria, es un ministro del socialismo democrático y sin embargo estamos todos trabajando a pro-dignidad, socialismo democrático, como gobierno en empujar este pacto fiscal. Lo mismo con las 40 horas. O sea, entiendo que hay una lógica como de disputa coalicional que se instala lamentablemente en el debate público, pero en la práctica proyecta una hoja de ruta muy clara que compartimos independientemente de nuestras militancias. Porque tenemos una mirada de lo que requiere nuestro país, de cómo avanzamos hacia un estado de bienestar, hacia mayor desarrollo. Entonces esa hoja de ruta la compartimos y obviamente requiere mucho diálogo y mucho esfuerzo porque después del cambio de gabinete efectivamente hay partidos que tenían aspiraciones que no se cumplieron, pero en eso tenemos que insistir que somos muy claros y el presidente lo dijo, el cambio de gabinete no tenía que ver con satisfacer necesariamente la legítima aspiración de los partidos, sino que cómo mejorar la gestión. Entonces al final de cuentas para cuadrar el círculo se prioriza en eso, que es cómo responder a la gente. Ahora, esperamos que se entienda eso y todo lo que tenga que ver con la discusión legislativa de los proyectos que se discutan en su mérito. O sea, si por una herida causada tras el cambio de gabinete se pone en juego las 40 horas o se pone en juego la reforma previsional, creo que entramos a discutir palabras mayores porque tiene que ver con justamente poner en jaque lo que puede beneficiar a la gente y no lo que golpea o no el gobierno. Ministra, Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, muchas gracias por haber conversado con el expreso Bío Bío. Bueno, muchas gracias a ustedes por la conversación, que tengan un buen día. Gracias.